¿Qué pasa si el acoso ha existido? ¿Qué pasa si el acoso ha existido? Y hasta le damos ahí me enorgullece y las florecitas y toda esa parte, o sea, eso se está volviendo tan cotidiano que si lo ves en la calle te ríes o no pasa nada, lo dejas pasar. O sea, esa parte de la normalidad ya juega un papel fundamental porque ya no te preocupa qué está sintiendo el otro. A las transformaciones que ha sufrido la familia por las propias condiciones socioculturales y económicas a las que se enfrenta, hay menos cercanía entre padres e hijos, hay más desestructuración y más familias desintegradas que ha generado indisciplina y conductas de riesgo de los adolescentes, en los que unos se vuelven agresores y otros se vuelven víctimas, pero finalmente todos cayeron en conductas de riesgo. La mayor parte de nuestros niños viven en las tardes solos, por lo menos, porque en las mañanas están en las escuelas, pero en las tardes pues andan solos y pueden hacer lo que les dé la gana, desde meterse a internet y ver una serie de videojuegos de violencia y una serie de cosas sumamente complicadas y de riesgo para ellos. O bien salirse con otros que también tampoco son supervisados y tienen una situación de conductas de riesgo. Todavía a nivel de secundaria, a nivel de primaria, pues los niños siguen los patrones que en la familia le han establecido. La familia le dice al niño, si tú no te defiendes, yo te voy a pegar a ti. Que te robaron, pégale. Que te decían, oye, no seas marica, por favor, te tienes que defender, o le pegas tú o te pego yo a ti. O sea, hay una procuración de la violencia porque vivimos en una cultura de violencia. Son los medios de comunicación, los medios sociales en los que vivimos mal llamados de comunicación porque muchas veces son tan solo de información. La información predominantemente mayoritaria que circula en los espacios es de violencia. Los videojuegos son altamente violentos, los superhéroes son unos violentos, las telenovelas, las caricaturas, todos los espacios son de violencia. Las noticias, nosotros estamos ya tan acostumbrados a escuchar tal violencia que ésta se ha venido normalizando. Nos estamos acostumbrando. Entonces los medios también juegan un papel importante en este enfoque sociocultural. La familia, la escuela y los medios.